Sin lesionados fue el saldo de un aparatoso accidente que se presentó al sur de la ciudad, donde solo hubo pérdidas materiales. Según el conductor de la camioneta Escape, que manejaba Eduardo de 31 años de edad, circulaba de norte a sur, quiso ingresar a la calle de Bebonfield, quitándole el derecho de paso a un vehículo yeta que circulaba de sur a norte por Antonio Narro, quien estuvo a punto de impactarse a un negocio. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a los involucrados, pero resultaron ilesos. Elementos de Policía Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos donde trasladaron los vehículos al corralón, ya que no llegaron a un acuerdo, pues era el Ministerio Público quien se encargue de deslindar responsabilidades. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.